Había gente que decía, yo no he hecho nada, yo por qué me tienen que matar. Por ser concejal solo. Por ser concejal, o ser militante de la CNT, o ser militante de UGT, o por rentillas, porque había también rentillas, había problemas, el rollo de lilleo, digamos. Esa gente durante los años de la guerra, se estaba funcionando aquí, aquí, y después. Bueno, después ya de 50, también la represión posterior, ¿no?, que hubo. De que aquí, en esta zona, concretamente, no es como la zona de Valencia, que se estuvo en manos republicanas durante toda la guerra prácticamente, Valencia está. Valencia, la conquista de los franquistas, la conquista del marzo del 39, la conquista de la última hora. Pero esto no, esto todo es claro. Esas lápidas las han hecho las familias, individualmente cada una. Dijimos que nos parecía bien, y entonces cada uno ha diseñado. Si observáis, hay alguna de hierro, porque al rompernoslas, como eran de granito y de mármol, y se rompen, pues algún familiar, esta primera placa es una chapa de hierro con los nombres escritos con cordón de soldadura. De manera que esa es muy difícil. La podrán pintar, pero romper ahí, de no traer una máquina, no la pueden. Y bueno, hasta ahora nos han respetado un poco todo. Y os cuento un pequeño detalle solo, pero sin ánimo de crítica ni nada. Como os decía, quienes formaban la asociación fotográfica de... En el primer recinto que le entregué a Santala era una fotografía, como estaba esto antiguo. Nosotros queríamos que la CNT también estuviera dentro de... Estaba el monolito y estaba vallado con una vallita pequeña para protegerlo un poco. Pero los compañeros de la CNT son como son, piensan lo que piensan y actúan como actúan. Y entonces, de alguna forma, ellos siempre han querido diferenciarse o distanciarse un poquito a algo. Y entonces, ellos mismos hicieron ese muro. No entendíamos, porque aquí tienen capacidad para poner lo que quieran, para hacer los homenajes, para venir. Como venimos todos sin ningún problema. Pero bueno, de alguna manera, las cosas son así y los hechos son, y hay que contarlo. Ellos hicieron como si queríamos tener su propio pared o su propia cosa. Bueno, pues ya está. ¿Por qué no? Adelante. Y ahora os cuento y nos acercaremos un poco. ¿Qué es lo que hemos hecho? Para animar un poquito también a las gentes a darse a conocer y a que aparezcan los nombres. Entonces, detrás de ese pequeño edificio, por ahí, hay un mural hecho con azulejos. Entonces, desde hace unos años, dijimos, lanzamos a los medios de comunicación, que todas aquellas familias que pensaran que aquí tenían a su familiar enterrado, incusilado, que nos mandaran algún dato y tal. O que acudieran a una fábrica de cerámica que hay para poner la inscripción. Tenemos 130 o 140 familias que han acudido y veremos ahora los azulejos que los vamos colocando el día 1 de mayo. Celebramos este homenaje, esta fiesta y uno de los actos es que cada familia, cada nieto, cada hijo, quieren venir a colocar su azulejo y ponerlo ellos, la abuela, el abuelo, con sus propias manos allí, porque, bueno, los recuerdos que les trae por allí y esa ilusión que tienen. Entonces, ahora pasaremos y veremos el mural, cómo está lleno de azulejos, de todos los pueblos de alrededor, que es donde los traían por aquí. Sí, el día 1 de mayo hemos llegado a concentrarnos 250 hasta 300 personas, hubo algún año. Pero, claro, coincide con la fecha de las manifestaciones, la reivindicación del trabajo, el día del trabajo y tal. Los sindicatos vienen y los partidos acuden aquí con coches, con banderas y nos concentramos. Y estamos toda la mañana. Es un punto de encuentro también aquí. Organizamos también unas carpas porque a veces hace frío y vienen los familiares y es una gozada ver cómo se reconocen y cómo se acuerdan y cómo tal nos cuentan cosas. Cada vez menos. Ahora hay que decir ya que van muriendo muchísima gente. Es un recuerdo de todos ellos que estos años venían por aquí con una ilusión grande de hablar y contarnos y tal. Eso ya cada vez está pasando menos. Por ahí echaban cal, cada vez se echaban ahí, cuando se llevaban luego se echaban ahí, pero luego echaban cal para que se queden todos los cuerpos. Entonces ahora no se iban bajo. No sabemos. Os cuento un detalle. Cuando hemos propuesto también la posibilidad, bueno, hace décadas, con el dinero que costaba la identificación de todo, pensamos que no era fácil hacer y los gobiernos no estaban tampoco sensibles con el tema. Entonces las familias decidimos que este era nuestro cementerio y ese es el sitio nuestro y aquí están y ya está y nos vale con eso. ¿Por qué también un poco? Cuando se estaba haciendo el monumento este, un hombre, un transportista de Teruel, un camionero, vino aquí. La mayoría de los que estábamos aquí éramos nietos y hijos de estas personas asesinadas. Dice, os voy a contar algo que lo hice en su momento, pero que no se lo ha contado nunca a nadie. No son cosas de agrado. Y entonces nos explicó que él era camionera, transportista. Y del gobierno civil, entonces eran los gobiernos civiles, los gobernadores, lo llamaron y le dijeron, ¿usted quiere hacer un porte? ¿Quiere ganarse un dinero y hacer un trabajo para Madrid? Dice, sin ningún problema. Y lo mandaron con el camión que viniera aquí, sin explicarle nada. Cuando vino aquí se encontró que en el pozo, fuera del pozo, había un montón de huesos grandes, que los sacaron aquella mañana por la noche, no sabe cuánto, no supo decirlo. Y algunas cajas también que le cargaron en el camión. Las cajas sí que pueden ser de algún cementerio de Los Cuelos o de Teruel, que los recogieron porque Franco dio la orden de llevarse allá al Valle de los Caídos, donde estaba construido. Y alguien le asesoró y le dijo, si solamente entierras a los tuyos, te criticarán toda vida y te dirán que eres partidista, que esto va a escoger. Y entonces él pensó y les dijo a última hora, pues sacarme algunos de los rojos de los republicanos para meterlos allí. Entonces pidieron que como todos eran aquí, de izquierdas, todos rojos republicanos, sacaron de aquí un montón de huesos. Como no sabemos, también es una dificultad. Si pensamos que puede haber 400, ¿cuántos se llevaron? 50, 100, 80, no tenemos idea. Ahora, ahora, podía ser. Si el proyecto ese de sumar en el Valle de los Caídos, todos, pues por qué no podemos pensar. Tenemos esos nombres, tenemos familias, tenemos contactos, podía ser. Pero eso es un tema de mucha envergadura, sacar aquí todas las personas que queden por ahí. Entonces, bueno, está el tema, ahí se frenó en su momento y no hemos hecho más. Pero bueno, ahora, por ejemplo, yo os he visitado Paterna, un pueblecito de Valencia. Hay un proyecto de sacar 2.000 personas. Llevan sacadas ya 1.000. Ya hay 3 o 4 equipos trabajando de Valencia, de arqueólogos. Yo he estado visitándolos dos o tres ocasiones y ya llevan 1.000 personas. Es igual que aquí, unas fosas grandes, unos agujeros grandes. Paterna fue el lugar de fusilamiento de Valencia. Valencia, los pueblos de alrededor, y la van a empatar más. Muchísimos. La posada de grupos. Vale, venga. Espera, espera, Miguel. Vamos a hacer una oficina. Tú, tú, tú. Si queréis ponerla. ¿Es un medio a otro de clavar? Sí. Vale, claro. Vale, claro. Pepe, Pepe, foto, foto. ¿Parte el niño? Sí. ¿Qué? 1978. ¿78? ¿78? Después de morir Franco. Ah, pero ¿había miedo a un... Sí, 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 por supuesto. Ya lo que teníamos de... Sobre todo con estos ataques que tenemos por el... Nos amenazaban por teléfono, nos llamaban... Y no queríamos apoyar. Muy bien. Gracias, Cristina. Sí, sí, todavía. Aquí algunos años. ¿Hemos...?